Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TeleMRD ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo estáis? Yo aquí pasando una calor tremenda porque hoy hoy esto es tremendo, no, lo siguiente es horroroso, he decidido quitar mientras grabo el aire porque me he dado cuenta que cuando estoy grabando se escucha un ruido de fondo que esto parece que tengo detrás un avión con un motor de estos tremendo, o sea que he dicho mejor el ratito como la grabación de una 4, 5, 6 minutos, mejor pasar calor así y después poner el aire está fresquito, bueno, a lo que voy hoy estaba la cosa bastante complicada en hacer vídeo porque es que está todo muy parado, está el tema fútbol, el tema Real Madrid, el tema Barça, el tema chiringuito ya no hay o sea, creo que nos espera un mes un poco aburridete desde ahora hasta que empiece la liga o empiece la competición esta que se juega a la supercopa, creo que es el 14 de agosto yo creo que va a estar la cosa un poco parada estas 2, 3 semanas y estoy meditando de, en vez de ponerme a hacer vídeo de vez en cuando hacer vídeo pero igual hacer algún que otro directito, si tengo tiempo y el tiempo lo permite, ya digo hacer algún directo aquí con vosotros para mantener una charla y ser todo más interactivo y demás bueno, dicho esto, vamos a lo que voy hoy, que es unas declaraciones que ha dado la madre Faisa, la madre de Mbappé donde ha amenazado como el que no quiere la cosa al PSG, fijarse como cambia las tornas, cuando estás allí estás calladito cuando me voy empiezo a despotricar un poco es lo que suele hacer la gente en realidad la gran realidad cuando estamos en un sitio y no nos convence algo estamos callados pero en cuanto nos largamos empezamos a despotricar pues eso es lo que ha hecho básicamente la madre de Mbappé que ahora parece ser se ha desvelado y tal que el PSG no está cumpliendo lo acordado en el contrato que había firmado Mbappé antes de irse o sea, las cositas que había dejado ya ahí planteadas para su marcha parece que no le están dando lo que deben o sea, supongo yo que se está hablando de dinerito y Faisa la madre en una entrevista que ha dado ha comentado lo siguiente ahora están manos de los representantes de Killian pero confío en que el PSG lo resuelva rápidamente acabamos de recibir una carta suya se tomarán decisiones espero que todo esto no empañe todo lo que hemos vivido quiero recordar lo positivo del PSG a esto continúa con esta otra declaración dice si no tenemos más remedio sí porque le preguntan si irán a los tribunales con el tema PSG dice si no tenemos más remedio sí, por supuesto ahora espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace dos años en realidad nadie puede decir lo que pasó ni yo ni los representantes del PSG porque durante dos años Killian y el presidente siempre se han reunido a solas excepto una vez yo pienso que aquí ha habido muchos flecos todavía que no se han resuelto aquí hay cositas que o no han quedado claras por una postura o no han quedado claras por otra pero yo creo que esto va a traer cola cola y de la buena no cola de la de pegar ahí las cosas en la pared los cuadritos no cola de la buena de la que va a haber peleitas chachi chachi esto ocurre siempre que las cosas esta es la opinión personal esto ocurre siempre que las cosas no se hacen cuando se deben hacer me explico yo creo que Mbappé se tenía que haber ido del PSG hace dos años creo que Mbappé se quedó en el PSG entre otras cosas por la gran presión que tuvo e incluso se habló de Macron de Qatar etcétera por el dinero por supuesto que ha ganado pero yo creo que todo esto lo tenía que haber dejado de lado haberse ido aunque hubiera quedado mal con el PSG y haber recalado en el Madrid hace dos años que ha hecho para contentar al PSG y a todo ese conglomerado alrededor del equipo de París se quedó y esto ahora es cuando está empezando a salir todo lo que está podrido porque es así de claro ahora con el tiempo y yo creo que va a seguir saliendo seguramente más cosas todo lo que no se dijo en su momento va a empezar a ir saliendo ahora y si no os dais cuenta ya veréis como en breve siga habiendo polémica y problemas ahora imaginaros que la madre mete al PSG por juicio por abogado por esto y lo otro lo denuncia ¿cómo quedan las cosas? ¿cómo quedan las dos partes enfrentadas? pues esto mismo puede haber pasado hace dos años y Mbappé se hubiera ahorrado todos estos problemas que ha tenido de estos dos años para acá tanto con Alke Laifi como con Luis Enrique etcétera etcétera pero bueno yo creo que las cosas hay que hacerlas en su debido momento y no cuando haya pasado el tiempo pero bueno en mi opinión ya digo que es personal podéis estar de acuerdo o no en fin amigos me gustaría que ahora me comentaréis qué opináis al respecto ahí en el cajón de los comentarios a estas declaraciones de la madre de Mbappé de Faisa Lamari me gustaría que lo comentaréis con respeto como siempre digo y si te ha gustado el vídeo le das un like y si te quieres suscribir te puedes suscribir también así que nada amigos muchas gracias siempre por el apoyo de estar ahí estar atentos ya digo que si saco tiempo hago algún control directito aunque os pille en la playa aunque os pille en dos pille me veis un ratito ya sabéis que mis directos son de una horita como mucho que después me toque ir a duchar que hay tiempo sin decir eso así que os espero siempre por ahí si no a diario me he intentado hacer vídeos aquí en los canales aunque haya poquitas noticias como digo un saludo se os quiere siempre el apoyo nos vemos adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.